Hey, la M por el Marche, eh Vamos a explicarle cómo va la cosa aquí en la iglesia Dice, hey, hey Hablando de música somos talentos La calle es duros del momento Saben que si llaman de una me monto en mi equipo No verás un tonto Si buscas me encuentras yo nunca me escondo Así que mejor deja la movie Que no ha sido sosa ni llegas a ton Y más bien cooperas con los dos Haciendo estrabos tu dato te llega Con un amago Ahora veremos si en verdad eres bravo Por ser invisible llaman el mago Si yo lo hago sé que lo pago Por eso es que fuera me llaman hombre Con un beso encima del hombro Más quisiera llegar a ser mi sombra Si dentro lo acabo y no me cabe duda Que el bicho y negocio no pueden ser primo Recuerda la frase la última que digo Son dos conceptos van de la mano Me muero sano, chulo y bandido Me cuesta explicarte lo que he vivido A veces la muerte la veo cercana No puedo moverme, estoy en la cama Siento que algo esterno se me apodera Mi único vicio ha sido el dinero La diferencia de más sed Darle gas pies en la sound Sin prisa le doy No quiero estar en ningún caso Y pa' que lo gocen Al Marce le damos el paso En Marce Moviendo paquetes como Amazon Son una caliente San Falazón Otro día más vamos de misión Le metemos casi bien en lo que debiera a ti En mi situación evitando juicios y la prisión Viví una peli en ciencia ficción La gente se la cree pero yo no No hablen del blog Si pase por tu blog ya ninguno lo veía Bajo con su pro yo llegué con dos Y rezaron el Ave María Subiendo pa'l top Gracias a Dios nos dejamos de tontería Metiendo presión no veo el stop Esto es mi día a día No tenemos números, tenemos letras Pa' rellenar toda tu maqueta Tu ego llegando a otro planeta Mi mente puesta para mis metas No se metan en la boca del lobo Que en esto nos conocemos Todos con lo mío Codo con codo Mi círculo cerrado vale oro No quiero fama Quiero jele No quiero gasa Quiero mansiones Trabajando de jueves a jueves Todavía no tengo vacaciones No me toquen más los cojones Que no estoy en busca de mis millones En el panorama mil clones Y se pegan copiando canciones Enmascarao como los blacos Por si en el business Canta un chivado Me he visto solo Sin nada en el plato Con poca prenda Los mismos zapatos Mi hermano descansa En el módulo 4 Siempre callado Nos vamos a dar datos Pongo a Canarias en todos los altos San Felazón está comandando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!